Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte, de las bielas y los pedales. Hoy con el resumen, resumen, gran resumen del Campeonato Nacional de Ruta Elite 2023 que se disputa en la ciudad de Bucaramanga con los grandes favoritos Miguel Ángel Superman López. Y aquí recibe un detallazo souvenir para Miguel Ángel López que pintura tan bonita, muy bien por el Superman López que viene de ganar la prueba a cronómetro y el gran Nairo Alexander Quintana Rojas que va a competir vestido de blanco, mayo blanco de su tienda. La tienda de Nairo, calzón negro y el aplauso del respetable del público que se agolpó allí a la tarima para ver a los principales corredores de la categoría World Tour que van a participar en esta competencia, incluido Nairo Quintana también, incluidos Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera. Ahí hacen devolver a Nairo a ver qué pasa con Nairo, por qué se devuelve. Ah, le van a entregar el detallazo también. Sí señor, tremenda pintura. A ver dónde está la imagen. Miremos. Uy, Nairo con la gente del Movistar, donde vivió una de sus grandes épocas como ciclista profesional. Bien, buen detalle para Nairo Quintana. Y recordemos que el año pasado venció Sergio Higuita, el actual campeón que buscará rebadilar su título, buscará su tercera victoria porque también ganó en el 2020. Segundo fue Jason Rincón, que va a correr esta vez. También con el Corrate, tercero Esteban Chávez, que también estará. Cuarto Nelson Soto, igualmente. Quinto Cristian Montoya de el Team Medellín, que esta vez está corriendo por el Banco Guayaquil, aunque no hará presencia en la carrera. Señoras y señores, así se da la partida en la ciudad bonita, la ciudad de los parques, en un circuito que originalmente era de 243 kilómetros, pero que fue recortado una vuelta a pedido inicialmente por la televisión que va a transmitir oficialmente la carrera y también por algunos corredores que manifestaron, por supuesto, que era su primera competencia para muchos del año y les pareció muy largo el recorrido. Aquí está la partida, la gente del Team Medellín y vemos a Nairo Quintana, Mayor Blanco, Bicicleta Amarilla. Yo creo que me parece que es bastante descriptible, identificable el ciclista colombiano. Este es el perfil del recorrido. Serán no 10, sino 9 vueltas, 213 kilómetros con esa parte final que pica hacia arriba. Un repecho importante de 4 kilómetros que sin lugar a dudas va a ser completamente decisivo, mis amigos de Costa Ciclismo, para el final de la jornada. Aquí tenemos las primeras escaramuzas del grupo principal que tiene también de corredores World Tour a Esteban Chávez y Diego Camargo del Education First. Tiene también a Jesús David Peña del Jey Coal Lula. Igualmente está Einer Rubio del equipo del Movistar Team entre los corredores de la categoría World Tour. Recordemos que está Sergio Luis Henao también compitiendo, que fue dos veces campeón nacional de ciclismo. Sí, señor, así es. Henao va a correr esta temporada con un equipo de los Estados Unidos de América. Así que ahí lo tendremos. La primera imagen, señoras y señores, de la fuga, de la fuga que se dio desde la segunda vuelta con Fabio Duarte del Team Medellín, con Brian Hernández, también con Germán Chávez de Siste Crédito, con Néstor Ruedas de Cundinamarca y con Diego El Rapidito Ochoa del equipo del EPM. Sacaron una diferencia interesante que les permitió rodar y rodar por esa vuelta número 2, pero el grupo no quería dar ventaja. Aquí está el pelotón encabezado por Miguel Ángel Superman López y el equipo del Team Medellín. Fíjese usted cómo empieza esto a romperse ya en mil pedazos en este repecho de la zona del parque. Sí, señor, así es. Ahí está al fondo otra gente que viene quedando. Qué barbaridad. Apenas iba la segunda vuelta de esta carrera y ya como celote se empieza a desangrar, empiezan a rodar los granos de la mazorca. La primera vuelta tuvo un tiempo de 33.58 con un promedio de 41.33 kilómetros por hora y aquí en la segunda vuelta van rodando también alta velocidad. Y luego se forma esta fuga que empezó el génesis, la génesis de la fuga en la tercera vuelta que tuvo a un hombre de Movistar, Einer Rubio, acompañado de Sebastián Castaño del equipo del EPM. Igualmente aparece el chico Schneider Baez de la liga de El Tolima. Germán Chávez y Diego Ochoa pasaron también, pero luego conectaron con los demás ciclistas. Igualmente el grupo que estaba a 25 segundos. Aquí vemos el grupo principal. Qué barbaridad. Cómo acelera el grupo. Ahí está el grupo que persigue a los fugados. Vieron a pasar a Nairo Alexander Quintana Rojas con la camiseta blanca. Oiga, qué bien. También tendremos representación aquí del equipo del Movistar Team de Ecuador que trae a Juan Diego Alba. Ojo con Alba y con Marco Tulio Suesca. Suesca que viene de cerrar brillantemente la temporada anterior ganando Chiriquí, ganando Costa Rica, aunque tuvo una campaña un poco mala en la vuelta al Tachirá. Y trabajó para Juan Diego Alba que fue el hombre representante del Movistar Team Ecuador, equipo de categoría continental en esa zona venezolana. El grupo pedaleando, pedaleando en este repecho que se va a subir nueve veces. Así que apenas es la tercera ya como se rompe el celofán, señoras y señores. En esta parte interesante de la carrera, el campeonato nacional de ruta. Aquí viene otra vez los hombres de la fuga. Muy bien por ahí de Rubio. Se va mostrándose el ciclista del equipo del Movistar Team. Allí acompañado de la gente del Orgullo Paisa y del muchacho del Tolima, Neider Baez. Qué barbaridad este muchacho. Debería estar ya en un equipo, ¿verdad? De categoría, un equipo de marca. Tiene buenas condiciones. El paso del equipo del time de Ginko, Miguel Ángel Superman López. Ahí vemos el mayor de amarillo, mayor celeste, mayor blanco. Recordemos que Nao, que fue campeón nacional, estaba vestido de negro y Nairo de blanco. Sí, señor. Dos colores diferentes. Muy bien por Rubio, que se mantiene al frente, señoras y señores. Esta fuga llegó hasta la vuelta número 5. Pero ya en la vuelta número 6 se cambiaría el formato. Fíjese usted cómo está la diferencia. Iban a ser neutralizados en la fuga número 6, los ciclistas anteriormente mencionados. Y aquí viene la sexta vuelta, señoras y señores. Nuevamente en el repello que vimos anteriormente, pero ya en la sexta vuelta, el paso de otro fugado. Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, colombiano santandereano de la tierra, aquí de las hormigas culonas. Representando el equipo del Team Banco Guayaquil, el único representante de los colombianos. Acompañado de Sneijder Baez, del equipo del Tolima. El paso del Team Medellín, que a esa altura tenía cinco representantes. Buen registro allí de Brian Sánchez, de Víctor Ocampo, de Walter Vargas. Colocando el paso en el grupo principal, donde venía Nairo Quintana. Donde viene Sergio Andrés Higuita, que está en solitario. Esta parte ya definitiva de la séptima vuelta. Se viene el paso de Jesús David Peña, que también se fugó buscando en ese momento la punta de carrera. Que era el hombre del Movistar Team Ecuador, Juan Diego Alba. Iban a cazar a Jesús David Peña, que va a pasar allí en el registro de la sexta vuelta. Faltaban tres. Y aquí está el paso de Juan Diego Alba. Señoras y señores, vamos a reseñar una caída que usted no vio en la transmisión de televisión. Porque sucedió en la parte trasera del grupo. Este es David, Juan Jesús David Peña, que muy pronto iba a ser capturado. Aquí viene el grupo principal al comando del equipo del Team Medellín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis corredores del elenco Paisa. Siete, uno un poquito más quedado. Y aquí viene en esta curva. Uy, en redón aquí. Caída. Caída, sí, señor. Se fue al piso. Parece que Jesús David Peña. Hay un hombre allí del LPM o del Orgullo Paisa también inmiscuido. Vamos a mirar con mayor detenimiento. Lamentablemente la cámara está un poquito lejos. Pero alrededor de tres, cuatro corredores se fueron al piso, señoras y señores. Mis amigos de costaciclismo en este Nacional de Ruta 2023. Vino el ataque desde el lote de Juan Manuel Barbosa luego de la cacería de Peña. Y buscando a Juan Diego Alba, que en ese momento, a 67 kilómetros de línea de meta, era líder en solitario. Juan Diego Alba, que fue el mejor colombiano en la vuelta al Táchira, no le iba a durar mucho la emoción con Juan Manuel Barbosa. Señoras y señores, a tres vueltas del final se viene el grupo principal. Bien, buen trabajo del equipo del Team Medellín. Allí han acecho Nairo Quintana pendiente de cualquier arranque de Miguel Ángel López. Y sí, señoras y es, se vino, se vino el ataque de los hombres del grupo principal, de los líderes de la carrera. El arranque, el acelerón de Nairo, de Miguel Ángel López. Partieron el lote, quedaron ocho hombres en punta. Atrás quedó la fuga de Juan Diego Alba. Muy bien por Superman López, aquí se frena un poquito, llega un poquito más de gente al grupo, al grupo que está en punta. Quedaron 20 corredores alrededor, entre ellos hombres de líneos como Brando Rivera, Esteban Chávez, Diego Camargo de la Education Fair. Diego Camargo, precisamente, se nos queda un poquito del grupo principal. A 32 kilómetros de línea de meta, Superman López, la gente de Medellín, con tres hombres allí al frente. Nairo Quintana también se muestra a derecha. Esteban Chávez, Daniel Felipe Martínez, Brando Rivera. Aquí el paso por el repecho de Superman López, el grupo de alrededor de unos 20, 25 corredores, que poco a poco ha llegado más gente. Un poquito gente de atrás viene llegando a este pelotón que ya le faltan solamente 31 kilómetros. Salta Esteban Chávez, aprovechando la parte final del repecho. Se viene Chávez Esteban Chávez de la Education Fair, supliendo la ausencia de Rigoberto Urán. Ahí está Chávez, Chávez que saca una luz de diferencia, pero inmediatamente el grupo empieza a reaccionar con Miguel Ángel, Superman López, con Javier Jamaica, con Brian Sánchez. La gente del Medellín se cierra el lote de Sergio Iquita. Aquí López aprieta el paso, suspende un poquito allí a Nairo Quintana, que trata de seguirle la rueda a Superman López. Muy fuerte, el dorsal 31 del equipo del Team Medellín cierra el grupo. Marco Tulio Suesca del equipo del Movistar Team. 27 kilómetros para línea de meta, vamos a pasar ya para la última vuelta. Aquí está el grupo Superman López Esteban Chávez, esto ataque y contraataque. El grupo se estira, parece un cocho, vuelven y llegan. Ahí está Sergio Luis Senado, el hombre del mayor negro. Nuevamente salta un hombre de líneos a ver de quién se trata. Brando Rivera, Brando Rivera que va a pasar en solitario aquí. En la última vuelta nos van a faltar 23 kilómetros en este campeonato nacional de ruta que está a pedir de boca. Esta emoción a granel, señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo. El paso de Brando Rivera, el hombre de líneos, supliendo a Egan Bernal de Zipaquirá, que está trabajando para su compañero de equipo, Dani Martínez, que viene en el grupo desgastando a los principales corredores. Vamos a meternos ya en los últimos 15 kilómetros. Situación de carrera, Brando Rivera en solitario ya en la parte llana de este circuito para buscar el repecho de 4 kilómetros, que está bastante duro. Ahí vemos a Brando Rivera, cabeza de carrera de líneos, viene de hacer una muy buena presentación en la Vuelta a San Juan. Atrás el grupo que poco a poco ha llegado más gente. Aquí salta un hombre del Team Medellín a buscar a Brando Rivera, también hombre del Movistar Team Marco Turio Suesca. Esta es Javier Jamaica, que trata de llegar a Brando Rivera a 10 kilómetros de línea de meta. Cuando empieza el repecho definitivo, ahí está el hombre de Zipaquirá. Ahora le llegó Jamaica, le llegó Jamaica, le llegó, le echó viento y lo pasó. Ahí se va Javier Jamaica en solitario a 9 de meta. Nairo Quintana, que también lo intenta, no quiere dejar ir porque marchó, se marchó. Esteban Chávez de la Education Fir, que le llega rapidito a Javier Jamaica. Aquí está el Chavito de América en la parte definitiva de este repecho 8 kilómetros de meta. Ahora se viene Chavito, mira hacia atrás a ver si responden los candidatos, si responde Nairo Quintana, si responde Daniel Martínez. Sí señores, está Nairo apretando el paso, se lo sigue, lo sigue. Dani Martínez también lo intenta seguir el hombre del GW Shimano Didier Merchan, que allí se le pega la rueda a Nairo. Últimos 6 kilómetros, la diferencia de Esteban Chávez es interesante. Vamos a ver si al final del repecho logra, logra llegar en solitario 4 hombres que los persiguen. Uno del Team Medellín Jamaica, Daniel Martínez de Linio, Nairo Quintana, que está corriendo independiente. Y Didier Merchan del GW Shimano, a ver que pasa 5 kilómetros, la diferencia menos de un minuto. Ojo con la gente, está apoyando eso sí, pero no toquen a Chávez. Se viene Chávez 4 kilómetros, tiene la ventaja Esteban Chávez, que ya ganó el giro de Lombardía. Ahí lo persiguen los 4 a ver. Aquí se define la medalla de plata y bronce porque Chávez parece ser que tiene paso de vencedores cuando ataca a Nairo. Ataca a Nairo Quintana, que responde. Solamente Daniel Martínez, Daniel Martínez y Nairo. Ya dejaron a Merchan, dejaron a Checho Henao. Se va, se va Chavito, se va Chavito por la medalla de oro a 2 kilómetros. Le tiene, tiene tiempo, tiene tiempo y espacio suficiente para ganar. Ahí está el hombre del Education Fair. Aquí no está Rigo, pero está Esteban Chávez. Esto es de Chávez, gana Chávez, gana Chavito. Esto ya está pasando, línea de meta, medalla de oro, Education Fair. Lo venía buscando y lo consiguió el año pasado, estuvo allí cerca. Bien por Esteban Chávez. Vamos a mirar la disputa por el segundo lugar entre Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez. Allí viene, allí viene Martínez, aprieta el paso, tiene la de ganar Martínez. Quintana ya ni le disputó la medalla. Martínez segundo, Nairo Quintana tercero. El paso de Martínez y de Nairo Quintana por línea de meta. Señoras y señores, en el cuarto lugar a ver quién llega. Ahí viene un hombre, Didier Chaparro. Didier Chaparro de Supergiro. Va a venir otro hombre. Ahí está apareciendo en el cuarto lugar. Señoras y señores, les vamos a dejar las clasificaciones completas en la descripción de este video. Muy amables, dale like al video, suscríbete a Costa Ciclismo. Gracias por ver el video.